Hasta hace unos meses, imaginarme colgar el cartel de no hay entradas en uno de mis conciertos era un objetivo que ni me planteaba, pero ahora puedo decir que con esfuerzo, constancia y los conocimientos adecuados he logrado conseguirlo. Mi nombre artístico es Polo Nández y sueño con la música desde que tengo uso de razón. Desde muy pequeñito me gustaban sobre todo dos cosas por encima las demás, el fútbol y la música. Una lesión me apartó de los terrenos de fuego, así que decidí intentar vivir de mi sueño, la música. Quería dar a conocer al mundo mis canciones, así que en 2005 me presenté al programa Operación Triunfo. Fue la edición en la que estaba Edurne, Soraya y me quedé a las puertas. Nos presentamos nada más y nada menos que 22.000 personas y llegué a estar entre los 40 primeros. Fue un palo y aunque gracias a ello salí en algún programa de televisión, la verdad es que no llevo bien eso de quedarme a las puertas. Ahí fue cuando mis padres me convencieron para que entrase en razón y buscase un trabajo más seguro. Así que hice odontología. Me gusta, es un trabajo muy agradecido y además muchos de mis pacientes no solo son pacientes sino que se han convertido en mis amigos y seguidores de mi música. Sin embargo, nunca pude dejar de lado la música. Yo seguía cantando, componiendo y un buen día me hablaron del curso Lanzamiento Imparable de Dani Aragón. Ahí descubrí que era lo que me faltaba. No solo vale con hacer música, tienes que tomar las riendas de tu carrera. Tienes que ser como tu propia empresa. Dani me abrió las puertas para avanzar mucho más rápido y totalmente enfocado. Es una de las personas que más sabe dentro de esta industria en nuestro país y siguiendo sus consejos he crecido y estoy creciendo de una forma absolutamente increíble. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero con el trabajo de muchas personas buenas que me rodean, hemos conseguido llenar una sala mítica como es la sala glam en mi ciudad, León. Dani desde un principio me aconsejó organizar un concierto, rodearme de una banda profesional y yo que soy muy echado para adelante le dije pues venga, vamos a por ello. Hicimos mucha promoción en redes sociales, en medios de comunicación y conseguimos llenarlo. Por cierto, también invité a personalidades de mi ciudad y hasta vino el alcalde. ¿Tú sabes lo que es subirse a un escenario lleno de gente que viene a escuchar tus canciones, que las has compuesto tú y además en tu casa? Mira, la piel de gallina. ¿Y qué aprendí aquel día? Aprendí que para conseguir grandes resultados uno tiene que pensar a lo grande, porque yo hasta entonces pues solo había hecho bolos pequeños, en acústico y si Dani no me hubiera empujado a hacer esta idea tan loca pues igual me hubiera quedado sin vivir esta experiencia. Ahora siento que a mis fans les gusta lo que hago, me lo demuestran en cada trocito de canción que subo en las redes sociales. También es muy gratificante como la gente te manda mensajes de apoyo. La verdad es increíble. Siempre he tenido en mente romper fronteras, que mi música fuera internacional, sin etiquetas. Con internet he conseguido llegar a millones de personas en todo el mundo a tan solo un clic de ratón. Tener seguidores en México, la tierra donde nació mi padre y vive parte de mi familia, en Chile, un país que me encanta, Colombia, República Dominicana. Es increíble sentir como ahora tienes un reconocimiento de tu público y solo hay que seguir echando gasolina para crecer y luchar, así poder vivir de esta pasión que es la música. Dedicarme a la música es un sueño que se repite y se repite desde que soy pequeño, pero además ahora veo que puede convertirse en una realidad. Lo que más valoro es que he conseguido ser libre en mis decisiones, es decir, no depender de grandes compañías o de lo que te tienen que decir otras personas. Ahora, gracias a lo que me ha aportado Dani con Lanzamiento Imparable, tengo claro los pasos, mi horizonte y evitar perder tiempo tratando de esperar que una oportunidad caiga del cielo. Hay que seguir luchando, esto es una carrera de fondo. No puedes parar de aprender, no puedes dejar de trabajar. A pesar de las dificultades, os garantizo que merece la pena luchar por lo que uno quiere, en este caso la música, sobre todo cuando empiezas a ver los resultados. Es indescriptible el sentimiento que uno puede llegar a sentir. Quien la sigue la consigue y noto que lo mejor siempre está por llegar.